Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video de Frostborn y bueno ya me lo habían estado pidiendo pero realmente es pues que ya el para mi el juego ya dio lo que tenia que dar para mi vale este pero bueno hoy estamos wey lo tengo muy bajito wey osea por mis ojos pero hoy estamos en una apertura de monturas wey porque la otra vez me corrigieron y con toda razón dije apertura de caballos y pues no mames ni modo que les vaya a sacar las entrañas a los caballos así que no vamos a vamos a combinar las monturas de los caballos pues para ver que chingado sale y no solo no solo con todos los caballos gratis este ya saben estos que les ponen 20 de zanahoria 3 días la chingada no solo esos wey sino también todos los que tengo en el buzón que también tengo el oso blanco este digo el lobo blanco y todo este pedo no? así que vamos a ver que chingado sale este me parece que tengo dos dos caballos dos lobos nórdicos así que pues no me no me no me preocupa tanto perder uno realmente vale entonces bueno primero primero vamos a empezar por los colores ok primero vamos a empezar por los colores primero vamos a empezar por los colores ya saben al principio pues no se arriesguen al principio pues siempre vamos a tratar de que nos salga de que nos salga un nivel este por ejemplo aquí ya no tengo a no sé si tengo siempre vamos a tratar de que nos salgan monturas caballos de nivel 2 por ejemplo este nos salió no solo de nivel 2 sino nos salió de nivel 2 con habilidad ok ojo aquí si quiero ser muy puntual wey por visitas wey por por otro tipo de cuestiones y la chingada hay guías y estoy haciendo comillas hay guías en realidad no hay guías wey en realidad no hay ni una sola guía wey eh kefir ya lo dijo ya lo puntualizó ya lo centralizó y ya lo desmintió wey ok el que te salga un lobo el que te salga un oso el que te salga una habilidad es random completamente random ok así como si yo ahorita cruzo solamente 3 y me sale un nivel 2 esto es random y aparte me salió con habilidad wey ven o sea si vieron o sea es random wey hasta puedes cruzar 2 y te sale uno de nivel 2 entonces es prácticamente random este pedo wey ok por ahí por ahí por ahí estoy seguro que debe de haber como un como un este como un no se wey un un algo wey un 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 codiguito por ahí que 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 este como se llama que que te pueda dar como 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 base de eh eh como como si vaya como como una base como una base wey vamos a ver vamos a ver vamos a darle y ya posteriormente vamos a eh vamos a cruzar todos los caballos de nivel 1 que tengamos este mira vamos a vamos a hacerle vamos a hacerle eh es que realmente no me interesa tener caballos de nivel 1 wey vamos a ver ok no tenemos ni una oportunidad vale pero ahí está así que ahora si vamos a hacer esto wey y ahora si ya tenemos puro caballete nivel 2 wey bien y con habilidad wey eso nos sube la experiencia que realmente la experiencia no me no me interesa en lo absoluto pero nos vamos para acá y acá tenemos todos los caballos especiales que este que he ido comprando que he ido consiguiendo que he ido bla 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 ya lo saben no pero el primero tenemos que abrirlos vale a no mames de estos tengo un chingo ok y aquí tenemos el caballo de montar no sé por qué ahí como pueden ver está el el obete el obete ok wey así que ahora si vamos a darle así obviamente eh mientras más caballos del color eso es lo único que han dicho en cuanto a caballos del color eh del mismo color puede ser que tengas mayor probabilidad así que aquí me voy a aventar un me voy a aventar me voy a aventar dos dos volados wey y salieron mal los volados wey como siempre así que aquí si le vamos a dar con los cuatro vale listo wey entonces ahora si ya estamos por acá como podemos ver aquí tenemos un un lobo vamos a vamos a ver vamos a ver wey eh vamos a vamos a intentar esto este junto con este este y me voy a cuál cuál híjole voy a ver párate 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 este nos da un bufo de cazador de humanos daño extra jugadores sello mortal resistencia al daño en tumbas resistencia ok y este nos da reducción del 20% de c ok wey ok entonces vamos a este este y este wey nos vamos a lanzar a perder wey tres caballos digo tres lobos por uno que nos salga más cheto o que nos salga un oso wey vale nos da igual la habilidad y nos salió un lobo nivel 3 wey si se dieron cuenta o sea nos salió daño en bosques nos salió daño con arco wey y talento estará disponible en el rango 4 pero bueno todavía no hay que decepcionarnos wey todavía no todavía no es tiempo wey todavía no es tiempo aquí si me la voy a aventar a puro a puro nivel a puro 4 o sea a 4 ok 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 wey de todos los colores vale aquí pues estos tres wey porque no tengo más hijos de puta wey ok y vamos a ver wey aquí nos tiene que salir el lobo cabrón wey no mames oso no mames wey no mames ha de tener habilidades yo culeronas wey velocidad obviamente daño en bosques y daño de arco wey no mames ya no puedo ya no puedo cruzar más wey ya no puedo cruzar más pero bueno no wey no realmente realmente no wey realmente no realmente bueno podría cruzar este con este y lo que podemos hacer es que salga lobo ok más bien por por ser un lobo nórdico wey realmente yo quería nada aquí aquí cuando cuando haces esto eso simplemente es por la habilidad vale cuando tú escoges la bestia que quieres es más que nada por la habilidad wey entonces ahí está wey ya tenemos nuestro por ejemplo igual podemos cruzar no sé wey no sé podemos cruzar este no pues es que ya es el único que tenemos de nivel de nivel 1 pero todavía podríamos cruzar por ejemplo este con este le ponemos que sea este el lobo nórdico el cual sea el predominante y tal vez una habilidad wey no nos salió ninguna habilidad wey pero pero wey es un lobo es un oso nivel 4 wey o sea ya 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 pueden presionar wey se ve se ve más bonito el lobo nórdico wey pero wey la velocidad wey si está muy machín wey no mames no creí que me saliera realmente si les soy honesto realmente no creí que me saliera pero pues ahí está wey como como pueden ver no hay guía wey o sea no se dejen ir no hay guía ok simplemente es juntar un chingo de caballos y cruzarlos como se pudieron dar cuenta todos los caballos que yo tenía lo dije en varios directos que hice los iba juntando los iba juntando los iba juntando los iba juntando hasta que este bueno se me llenara por completo el stock de caballos y ahí si ya o de monturas y ahí si ya los iba cruzando wey y bueno pues nos tocó el nos tocó el 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 logo wey así que este al ratito al ratito ahora si directo porque les tengo que decir algo muy 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 importante acerca de los clanes ok así que nos vemos mañana digo nos vemos al ratito 7-8 horas de la ciudad de México si no tiembla wey este pero bueno espero que les haya gustado wey nos vemos en el siguiente video nos vemos al rato por favor apunten apuntenlo 7-8 de la noche hoy si tengo que hacer directo porque es importante lo vamos a hacer en omelette arcade porque ya tenemos patrocinio con omelette arcade así que pues bueno regresamos a omelette arcade así que nos vemos este al ratito ya sabes dale like sus siete favoritos comparte bye ok Gracias.